¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al curso de VITAL, yo soy Olvide y en este episodio vamos a comenzar con la parte práctica de este curso, vamos a empezar a crear diferentes tipos de sonido y vamos a comenzar por crear el primer tipo de sonido y eso son los kick, los bombos, es algo que necesitamos para prácticamente cualquier tipo de producción musical y vamos a comenzar con este sonido base. Ok, entonces todo esto ya lo expliqué, las características que debe tener cada tipo de sonido, no lo voy a volver a explicar sino que voy a ir directamente a la práctica, así que si quieres saber qué características debe tener cada sonido para considerarse un kick, un bajo, un clap, un hi-hat, un lead, un plug, no sé, lo que sea, te lo voy a dejar por aquí arriba a la derecha para que lo revises. Lo primero, vamos a comenzar por las formas de onda básicas, voy a comenzar con una onda senoidal y como es un kick no quiero que esté cambiando de tonalidad, así que me voy a ir a la parte de avanzadas y voy a apagar el note track, así no va a importar, la nota que yo prima siempre va a sonar igual. Voy a dejar la voz en uno, ok, porque los kicks no los vamos a hacer en acordes ni nada por el estilo y vamos a comenzar con lo siguiente, voy a poner el sustain hasta abajo y voy a poner un decay como de medio segundo más o menos. Ok, ahí está más o menos y voy a utilizar un LFO para controlar el pitch, voy a ponerlo de esta manera, ahora yo quiero que el movimiento o que la envolvente funcione o más bien el LFO funcione como una envolvente, así que voy a comenzar desde abajo, va a subir hasta arriba y voy a poner algunos puntos de control para que haga un movimiento como este. Ok, voy a ponerlo así para que llegue hasta abajo por acá y luego tenga dos curvas distintas, una para el click y otra para el cuerpo. Ok, más o menos así y voy a poner aquí modo envelope, ahí está y voy a cambiar el nivel de modulación para algo que me sea mi útil. Vamos a bajar la octava, voy a subir el nivel. Más o menos por ahí creo que sería útil. Ok, y lo voy a mandar directamente a los efectos. Aparte de eso voy a poner un sample, voy a utilizar efectos, pero este no quiero que se apliquen los efectos, sino que le voy a poner salida directa. Voy a buscar algún tipo de sonido. O sea, tal vez este. Y voy a poner para que la envolvente, por ejemplo la envolvente 2, para que este también no aparezca como que sostenido todo el tiempo, sino al inicio nada más. Más o menos así. Ok, vamos a escucharlo con el oscilador. Vamos a dejarlo por ahí, solamente ahora. Ahora vamos a regresar a la parte de los efectos y vamos a usar algunos cuantos. Voy a utilizar compresión, distorsión, filtro, ecualización. Y vamos a comenzar primero por la distorsión. Lo voy a encender, vamos a ponerle hard clip. Ok, no creo que sea tan exagerado. Vamos a dejarlo por ahí más o menos. Voy a activar el filtro, vamos a poner lo que sea post, es decir, después de que haya generado los armónicos. Y quiero que haga un movimiento más o menos como ese. Ok, necesito un envolvente. Así que voy a tomar otra vez esta misma envolvente. La voy a poner aquí en el filtro. Voy a bajar un poco la resonancia. Más o menos ahí. Ok, ahora voy a activar la ecualización. Y la ecualización creo que podría funcionar bien si la pongo antes de la distorsión para abusar del efecto de intermodulación. Voy a colocar un filtro. Voy a exagerarlo. Ok, voy a utilizar ahora la otra banda. Por ejemplo, ahí. Tal vez eso. Vamos antes y después. Ok, voy a utilizar el filtro. Aquí estoy viendo que tal vez con el puro filtro sea suficiente para crear el color que yo quiero. Voy a utilizar un filtro, voy a utilizar así para que pueda aumentar la resonancia alrededor de los graves que yo quiero. Tal vez ahí voy a quitar un poquito del volumen. Podría ser por ahí. Casi, casi está saliendo medio Big Room. Voy a dejarlo más o menos ahí. Voy a encender el ecualizador. Ok, voy a aprovechar el ecualizador para colorear esto. Y después de eso voy a poner una compresión. Vamos a tratar de que el ataque sea bajito. Voy a subir un poquito los graves. Los medios no tanto. Ok, aquí para aumentar más el click. No hace click, click, click. Ok, y voy a mover un poquito la ecualización. Como para tratar de conseguir un color, ¿no? Que a mí me guste. Voy a incluso probar bajando un poco más. No sé, tal vez por ahí. Podría modificar un poquito esta envolvente. Ok. Más o menos ahí me gusta. Voy a probar con otros ruidos. Ok. Creo que el que más me gustó era este el que tenía al inicio. Ok, ahí está. Y esto podría considerarse mi primer kick. Vamos a comenzar de nueva cuenta con algo senoidal. Y vamos a crear un 808, que es algo también muy utilizado. Esta vez sí queremos que sea tonal. Voy a ponerlo por acá. Bajarnos una octava. Vamos a poner un envolvente que sea más o menos así. Un sustain hasta abajo, pero un release y un decay más largos. Voy a ponerle también aquí la polifonía en uno. Vamos a manejar aquí con otro envolvente o con otro LFO. Vamos a usar esta vez el envolvente para controlar acá el pitch. Voy a ponerle un sustain otra vez hasta abajo. Un decay más o menos largo. No queremos que sea tan exagerado. Vamos a... Creo que tengo más control si me voy con el LFO. Así que voy a utilizar el LFO 1. Voy a controlarlo acá. Otra vez me voy a poner el modo envelope. Y vamos a poner así, ¿no? Que tengo una caída. Para que le dé ese impacto inicial. Voy a bajarle, creo que todavía más acá. Voy a irme 3. Muy bien, voy a entrar a la parte de efectos. Voy a meterle algo de distorsión. Esta vez voy a poner un soft clip. Podríamos incluso ponerle algo de glide y legato. Voy a poner el sustain arriba para que... Lo puedan sostener si es que quieren hacer algún slide. O lo vamos a dejar otra vez abajo. Muy bien, y ya si quieren le pueden poner un poquito más de compresión después de la distorsión. Así bien arremangado. Voy a ponerle aquí un ligero ataque en la envolvente 1. Como para tratar de deshacerme un poquito de ese click medio raro que suena ahí. Ok, ahí está. Y con esto ya tenemos nuestro 808. Vamos a hacer el último kick. Esta vez vamos a tratar de hacer algo un poquito más acústico. Vamos a comenzar inicializando el preset. Otra vez una onda senoidal. El proceso es más o menos el mismo. Esta vez voy a poner un decay. Ahí está, más suave. Voy a seleccionar el FO para controlar aquí. Lo voy a poner más abajo. No quiero que haya knock track. Voy a subirle el volumen. Y vamos a ponerlo esto en modo envolvente. Y hacemos otra vez, ¿no? El golpe de pitch. Por ejemplo, más o menos ahí. Y este tipo de kicks no tiene que tener demasiados graves. Por ejemplo, podríamos dejarlo más o menos ahí. Le aplicamos un poquito de distorsión. Voy a poner... Algo más o menos ahí. Podríamos poner, de hecho, un poquito de filtro pre. Ahí para darle algo de resonancia. Y aquí lo importante es el filtro. Ok. Voy a vamos a ponerle... Vamos a escucharlo. Por ejemplo, ahí se puede funcionar. Vamos a ponerle un toquecito de reverberación. Vamos a cortar las frecuencias bajas. Vamos a hacer un high cut. Puede ser más o menos ahí. Le podemos poner un ligero delay. Ustedes pueden cambiar el tamaño del cuarto. Incluso pueden probar poniéndolo en diferente orden. Primero la reverberación y después la distorsión. Y luego voy a poner el compresor después. Ok. Voy a tratar de bajar un poquito más esto. Tal vez la reverberación ahora se nota demasiado. A causa de la distorsión. De la compresión. Voy a filtrar también un poquito más las frecuencias altas. Y podemos poner algo de ecualización. Ya para colorearlo como ustedes quieran. Voy a ponerlo después del compresor. Para que la señal no se salga de control. Y listo. Con eso ya tenemos otro kick. Que sea nada pues más o menos acústico. Así que con eso ya tienen tres tipos de kicks. Espero que les haya gustado. De ser así no olviden suscribirse. Y activar la campana de notificaciones. Porque si no la activan es como si no estuvieran suscritos. Y se van a perder los siguientes episodios. De la parte práctica de cómo crear sonidos con Vital. También si quieren que mezclo o masterize alguna de sus canciones. O quieren que les dé clases. Pueden visitar mi página oficial. AllByteMusic.com Donde está toda la información de mis servicios. Al igual que samples, presets, plantillas. Selección de equipo para su home studio. Mi nuevo curso de teoría musical. Y mucho más. Eso sería todo por este video. Y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!